¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed 4 Black Flag Y vamos a bajar el volumen porque me voy a quedar sordo Entre que chillo yo y chilla del juego La abrigamos, a ver Vale, bueno Ahora, no sé si es... Joder Claro, como para cada juego te voy a poner un volumen distinto Hago la hostia, vale, ya Bueno Eeeeh... Eso, bueno, no sé, no sé qué iba a decir ya A ver, otra vez el puto volumen Así En el anterior capítulo, si no me equivoco Descubrimos que Kit No es tan Kit como Pensábamos, sino que es más Kida, ¿no? Es más chica Es una mujer, Kit, como ya sabéis Ya lo pudimos ver en el anterior capítulo Y bueno, nada Simplemente Pues deciros que no me acuerdo de Dónde teníamos que ir y nada, vale, mira Ahora vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Madre mía Ponme un ponche de ron ¿Y dónde voy a encontrar huevos frescos en este agujero? Aquí no hay más que meados e insectos Madre mía Cierto, pero lo arreglaremos Hermosa dama ¿Cómo la llaman? Anne si están sobrios Fulana si están borrachos Pero jamás dama Bueno Garbosa Montón de escoria ¿Me oyes? Es un montón de escoria Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar Nassau Ya verás No es ninguna artimaña, Bane Se lo oí decir al grasiento capitán bermudeño Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón Sea o no una treta Está claro que los británicos pueden volver a Nassau Y vendrán armados Necesitamos un plan Acompáñanos, Kenway Se avecinan problemas Cómo no Siempre tengo que pillar yo Algo que más Ante la falta de ideas claras Propongo que pasemos desapercibidos Nada de saqueos o violencia Intentemos no despeinar las plumas del rey El mantenimiento del plumaje del rey No me concierne Lo hará cuando envíe a sus soldados A limpiar esta isla de malas hierbas Mira a tu alrededor, hombre ¿Merece la pena morir por esta cloaca? Sí Es nuestra república Nuestra idea de una tierra libre Para hombres libres ¿Recuerdas? Quizás no hay la indicia Pero no sigue siendo algo que merece la pena defender No estoy seguro Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo Solo veo corrupción Y violencia Entonces no hay mucha diferencia Entre esto y Londres, ¿eh? Zaj tiene razón, caballeros A rasgos generales No lo estamos haciendo tan mal En principio hay sol Ron Y diversión sin límite Bueno Ahí está la medicina Toma ¿Por qué no pides el perdón Y acabas con esto de una vez? Paz, los dos Podemos satisfacer ambos objetivos Si colaboramos Hallar las medicinas Para aliviar nuestros males Pero de forma que no atraigamos A los británicos Bueno, ¿qué? Vaya pedazo de ratas Parecen dinosaurios Lo más cercano Lo más cercano está en la Habana Lugar que no pretendo visitar La flota española hundida hace dos años Llevaba un poco de medicina En frascos de cristal Necesitarás una campana de buceo Para bajar allí Sí Sí, pero con algo de dinero Y unas cuantas mercancías Conseguirla no será un problema Parece un plan sensato Buscaremos esas medicinas Sin armar líos ¿Está claro, Thatch? Sí Reúnete conmigo Junto a los restos del naufragio En cuanto puedas, Kenway Vale Recuerda, Thatch Los cañones bien mudos Que te den, Ben Bueno, ¿qué? Joder Necesito 5.000 ¿En serio? Pues Vamos a A ver, a ver Que no se me bugué Por Dios Que no se me bugué Oh, vale ¿De dónde saco yo ahora? Ah, bueno ¿Qué cojones? Si tengo para vender Claro Ahora Bueno, podría haber vendido Incluso Es igual Suelto el timón, anda Tengo aquí abajo Para vender O sea que No hay problema, chicos Creo que conseguimos los 5.000, eh A ver Azúcar Pua, madre mía Ron Buah, madre mía Ropa y metal No Que lo necesito Ahora sí que estamos forrados Ahora sí 11.000 No digo más Compran la campana de buceo Joder ¿En serio? Me cago en la puta Bueno, baja abajo Que también puedo comprarla aquí Creo Vamos a ver Comprar Campana de buceo Eh Pero como se ponga eso Va a morir No me jodas Eso tiene que pesar una tonelada A ver, vamos a ver Eh, eh, eh Las espadas tranquilas, eh No me rayes Vale, vamos a ver Dice que tenemos que ir ¿Puedo pegarme el viaje rápido? No Pues vamos a Vamos A toda vela Viento en pop A toda vela A ver qué tal Esta misión Promete Promete Eh, acabo de ver Lo que acabo de ver Ah, no Recordad que en el anterior capítulo Vimos un pedazo de vallenote Saltar Bueno, una orca asesina Al lado nuestro Impresionante De verdad El No sé en qué capítulo Un suscriptor me preguntaba Si Si le recomendaba el juego La verdad es Eh, no me gusta recomendar juegos Porque Los gustos Nunca son los mismos Pero si de verdad os gusta Assassin's Creed Y habéis jugado A Las anteriores sagas A mí la verdad Que me está sabiendo a poco Eh, pero me refiero En cuanto a ¿Cómo decirlo? Seguir con la historia De los asesinos Y tal Eso no me gusta Porque no sigue Simplemente Son piratas Que contactan con asesinos Y ya está Hecho de menos Ese rol que tenía Ese rol de importancia Que tenían los asesinos Que poco a poco Se está perdiendo Si os dais cuenta Por ejemplo Eh, en Assassin's Creed 3 Eh, jugábamos con Heysham Al principio Que era un templario Pero estaba muy guapo Porque Era la primera vez Que lo utilizaban Eso de De jugar con nosotros ¿No? Entre comillas Porque Claro Tú una vez De esa Heysham Ahí hablando de la orden Y tal Tú piensas que Que en realidad Es Es asesino ¿No? Y bueno Eh, total Que finalmente Pues no era asesino Era templario Y bueno La verdad que eso me encantó Ese toque de emoción Me encantó Y bueno Eh, ahora Yo creo que se están flipando un poco Con Este Tema de piratas Y tal A mí no me gusta Yo que es que os diga personalmente No me gusta Pero es una maravilla Este juego es una maravilla Y para todos los que os gusta Assassin's Ah, oh ¿Lo he dicho bien? Sí, Assassin's Creed Eh Os recomiendo que lo compréis Sí Yo no No dudo No dudaría Eso sí Eh, si fuera Si trabajara para Hostia, aquí no desarrolla Assassin's Creed Ahora no me acuerdo Hostia ¿Quién lo desarrollaba Assassin's Creed? No, Activision No Ubisoft Hostia Eh, si yo Formara parte del equipo de Ubisoft O lo que fuera Les diría que esto No me lo hagan más, eh Hombre, igual hay gente Que le encanta Ser pirata, ¿no? O sea En el juego Interpretar un papel de pirata Pero es que yo prefiero A los asesinos ¿Qué queréis que os diga? Coño Assassin's Creed No me jodas No piratas Creed No, no Assassin's Creed Eso de los piratas No mola Al menos a mí Yo pensé que iba a entrar En el gremio de asesinos Pero, a ver Un asesino pirata Eso ya sí que cundía Pero Un pirata Que no tiene ni puta idea El gremio de asesinos Ya hace todo lo que hace un asesino Ya están poniendo Si os fijáis Ya lo están poniendo A la familia de Bueno, a los antepasados de De Desmond Como superhéroes Porque ya dice Que las habilidades que tiene Son innatas O sea, que son de nacimiento Así que Se están flipando Espero que el 5 Sea un apoyo Vamos Sea la polla Así de claro A mí el 3 me encantó De todos los que he jugado Quizá El La hermandad Yo creo La hermandad fue el que más me gustó Espero que no pase una noche Es una noche entera Jugando toda la noche Y A ver, no completamente Me lo pasé Pero sí La historia principal Sí que me la pasé Estas charlas en barco Molan, eh Pues para mí La hermandad Yo creo que La hermandad fue el que más me gustó La hermandad Y el 2 Quizá Y el 3 También Es que el 3 también me encantó O sea, se inscribió 3 Fua Ese fue la hostia ¿El 3? Sí El de Connor Sí Ese para mí fue Vamos Pero La verdad es que La cosa está en el personaje Y Ezio Buah, Ezio me encantaba Connor estaba guay, ¿no? Pero Ezio era la hostia ¿Y esto? Ah, vale Es el barco de barba negra Si no me equivoco Vamos a ver Que nos manda Mira, mira Sin manos Ya va borracho el cabrón Una hermosa galera Treinta y dos cañones, ¿no? He perdido la cuenta Has ascendido en el escalafón Dime ¿Has encontrado las medicinas? Aquí no hay nada que encontrar, por desgracia Pero allá hay varios restos de naufragios Que solo los cangrejos han registrado Iré a ver ¿Edward? ¿Edward, eres tú? Dios santo, las indias occidentales son un pañuelo Hola, Bonnet Es una sorpresa verte aquí Conocí al señor Zatch Hara un mes Y me dio Comisco bajo sus penoles Como quien dice Afirma que para convertirme en un pirata Debo dejar mis ademanes rurales Te deseo suerte Muchos se han hecho hombres de valía Al amparo de barba negra Jeje, que tonto que es Es la hostia Pecios hundidos Ya puedes usar la campana de buceo La campana de buceo te permite acceder a zonas específicas Bajo el agua como pecios hundidos y cenotes Navega hasta estas zonas y mantén B cuando se te indique Para bajar la campana No tengo ni idea de cómo va la campana De verdad, eh O sea, ni fruta ¿Qué cojones? ¿Cómo cojones va esto, tío? Hola, qué guapo Hostia, tú Mira Mira la... Mira, habéis visto la manta Qué guapo, tío No, 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 no Me cago en... Quiero esto, tío Ah, no No es nada esto Uy, estos son minas, tío No me rayes Vamos a ir a coger aire Ya sé cómo va, tío Hostia, pero esto es una rayada, loco Claro, tío Qué guapo Ya sé cómo va Ya sé cómo funciona Tiran la... La campana y... En el... Dentro no... O sea No... El agua no llega hasta arriba Por un lado queda vacía O sea, por un lado, perdona Por la parte superior queda vacía Uy, me cago en la puta De cojones Gua, tío El sonido es brutal Es que es brutal, eh Parece que esté buceando de verdad Me cago en 10 Sonido, los gráficos Qué maravilla Es que es una maravilla, chicos Es que es una maravilla Mira, mira la manta, tío Es que qué guapo, tío O sea, cómo se lo han currado O sea, es que no se les puede recriminar nada Porque a nivel gráfico Esto es la hostia Es la hostia Y bien optimizado No como el Rome Eh, chicos Quiño, quiño Codo, codo Me da tiempo Yo creo que me da tiempo Sí, me da tiempo Claro, sí Uy, uy, uy No me da tiempo Se ha puesto el rojo Vamos Vamos Buah, no llego, eh Tranqui, tron Claro, en la parte superior El agua no llega Por eso puede coger aire Qué guapo, tío Vamos a ver Tiene que haber otro ahí ¿Cómo, cómo entro por aquí? Cuidado con los bichos estos Xo, xo, xo Hostia Qué coño hago diciéndole a Madre mía Qué hago diciéndole a una medusa Xo, ¿sabes? Madre mía En fin ¡Oh, me cago en tu puta madre, tío! Buah, tengo que ir Tengo que ir al otro lado Voy a... Eh, yo creo que me daba tiempo No, no, ya no me da tiempo Para seleccionar un arma Una herramienta Qué cojones dices, tío Lo... Qué bien lo hace, tío Mira, mira, mira Ahí estamos Qué grande, tío Me voy a comprar una campana Quiero una campana para reyes Lo que decían mis padres Es que me regalen una Hombre Me voy a ir a bucear Los mares Hay un cofre Por aquí, tío Pero no sé Puede ser que esté A ver, impúlsate Que te impulses, coño Vale, pues no Hola, que no se impulsa Este tío es tonto ¿Qué le pasa? ¿En serio? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde cojones? Ah, vale Está aquí, tío Vamos, Eduard Buah, no la lies Cabrón No la lies Puto retrasado Puto mongolo Alá, tío Cómo la lia O sea, en fin Mierda Fua, ¿y por dónde salgo yo ahora? A ver, debería salir por donde... Mierda Mierda Estamos jodidos Estamos jodidos No me jodas, amigo Estoy muy jodido, eh Lol, tío En serio Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Buah, chaval Casi muero, tío Qué cago en la puta Qué susto, eh Pensé que moría, te lo juro Buah Puta madre Corre para allí Ahora para acá Que me la pego Qué cojones Qué guapo, tío Lol, no, no, no No me jodas ¿Habéis visto el puto tiburón? Chaval ¡Ah! Me cago en... Su puta madre Se lo ha comido Me cago en Buda Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube Que alcance la campana de buceo de tu puta madre ¿Dónde vas? No me jodas Estamos locos, tío Que hay un puto tiburón Colgado Buah, me han visto, me han visto Me van a devorar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Me cago en la puta Qué susto me ha pegado el puto tiburón La puta que lo parió Míralo, qué guapo, chaval Qué guapo Los cojones Yo quiero bucear con estos bichos, tío Venga, va A ver Y si Qué, qué, chulo Eh, ven aquí Te voy a pegar un arponazo Que vas a flipar Uy, ya no me... Gua, gua Qué va Es jugársela Esto es jugársela Ahí va ¡No! Que me devora Que me devora Vaya bocado me ha pegado Ahí me ha quitado medio dorsal Yo te lo digo Venga, va Eh, subimos Al otro se lo ha comido, tío ¿Qué pasaba? Hola ¿Ha habido suerte? Encontré una caja bajo un banco de tiburones Por desgracia El elixir que contiene está... Corrompido Por todos los demonios ¿Rogaremos las medicinas ahora? Hay que ser discreto, Stach Recuerda el perdón Según Hornigol Su orgullo no le permite considerarse pirata Prefiere la prudencia a los cañones La prudencia no es nada sin carisma Aquel que se comporta como un necio Solo a los necios persuade Pero aparenta ser el diablo Y todos te seguirán ¿Y tú encarnarías al diablo? Nor Ante el público Sí Todo es espectáculo Dale a tu presa algo que temer Un... Horror infernal De un sueño febril Y los hombres se postrarán ante ti Implorándote como si fueras un dios Ay señor Suena bien Claro que sí Si hayas una forma discreta de... Conseguir las medicinas Avísame De lo contrario Yo me ocuparé Saca cofres del tesoro 3 Evita que te ataque un tiburón Oh tío Eso Joder Lo podría haber conseguido Por gilipollas Qué guapo tío Es que si no me voy a ir sin boca De un tiburón No soy mi persona Yo qué quieres que te diga Vale Veamos donde tenemos La siguiente misión Vamos a ir a cazar No Qué cojones Para 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 Voy a ir a pescar Porque Puedo llevar más pistolas Pero no las llevo Porque No tengo lo que necesito Y vamos a Mejorar el desarrollo Y ya que estamos aquí Pues mira Necesitamos piel de ballena jorobada Así que Suéltate Vamos a Primero voy a mejorar El bote Nunca he cazado Ballenas jorobadas Es la primera vez Orcas asesinas y tal Sí Pero ballenas jorobadas no ¿Qué cojones? Vale Arponeo Refuerzo de bote Dale Fuerza de arpón Dale ¿Qué más? Reserva de arpón No Vamos a darle Plano arpón Élite Me cago en la puta No tengo eso Voy a darle A esto un poco más Y vale Vamos a Pillar Ballenas jorobadas En los últimos minutos De gameplay Vamos a ver Bueno En realidad Me da igual Cómo Ir Quiero ir a un lugar Cercano De ballenas Mira Aquí hay ballenas jorobadas Vale Pues por ejemplo Vamos a viajar Hasta aquí A confirmar Ahí estamos Ahí hay ballenas jorobadas O sea que Yo creo que esto en 5 minutos Lo tenemos Vale vamos Vale vamos Vale buena Vamos Debería ir buscando tesoros Porque hay planos en los tesoros O sea que Eso sí que no lo he hecho ¿Veis? Hago Ahí he fallado Tengo que buscar tesoros Claro Pero es que Es que es muy difícil Es que este juego Es muy Muy completo Y No tengo tanto tiempo Para todo Así que Si alguna noche Pues tengo un rato libre Y tal Que no estoy Jugando con colegas Y tal Pues sí Me pondré a buscar A buscar Dos mapas del tesoro Pero mientras Paso totalmente La verdad Es igual Si vamos sobrados Bueno aunque Luego para las armas De élite y tal Sí que nos va a ir bien Pero por el momento Oye oye ¿Dónde coño estoy yendo? Estoy Vale Vamos a por las ballenas Igual No Igual no Mejor no La fragata esa Madera 189 Nada Es que no tiene nada Que me interese Si tuvieran Ron y tal Sí Pero bueno No tienen Uy esa Esa puede ser interesante Oh pero no tengo El casco del Barco mejorado Necesito más dinero Bueno ya conseguiremos Tranquilos Por el momento Vamos a lo que he dicho Ya iremos haciendo Poco a poco Como siempre Más vale tarde Que nunca Como digo Este El azúcar Está guay Pero Dios vaya pedazo De flota Corrón Y azúcar Buah Ese me interesa Un montón Cuidado no me voy a chocar Oye espera Que voy a poner El marcador Tú Que estamos aquí Haciendo tontos Mirad la flota De No no Joder Estamos tontos o qué 3000 reales No sé si Lo conseguiría Pero Lo intentamos O qué Bueno ya que la tenemos ahí Ya tiro Podría intentarlo Lo único malo Son estos barcos Que vienen detrás Pero podría intentarlo Por intentarlo No pierdo nada Y creo que podría incluso Si le doy a Y allá Don Roo Buah yo me la voy a jugar Me la voy a jugar Chicos Me la voy a jugar Allí es más débil Capital ¡Poned a punto los cañones! ¡Listos para abrir fuego! Oye no lo he di o qué ¡Esta vez no fallaré! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ese es su punto más débil! ¡Batería! ¡Fuego! ¡Lejad rinquete y poné... ¡Fuego! ¡Es su merecido capital! ¡Fuego! 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 Ahí estamos Yo creo que me lo puedo hacer Si lo hago bien Me lo hago ¡A toda vena! ¡Aguantará! ¡Así la soplaremos abierta! ¡Vamos a toda vena! ¡Fuego! 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 ¡Araquémosle ahí! ¡Se irá a pique! ¡Fuego! 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 ¡Por allí resopla ¡Una jorobada! ¡Cuidado! ¡Nos han reventado! ¡Joder si nos han reventado! ¡Lol! ¡Que sigue disparando! ¡Putas! ¡Fuego! ¡Da la orden, capital! ¡Fuego! ¡Maldito sea el fallo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fuego! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¿Le di? ¡No, no le di! ¡Ahora sí, tío! ¡Me voy a tomar por culo, tú! ¡Pesado! ¿Dónde vas, tío? ¡Vamos, que hemos conseguido 3.000 by the face! ¡Vamos, que hemos conseguido 3.000 by the face! ¡Ya! ¡Acercadlos para darles un saludo! ¡Mata a los exploradores! ¡Vale! ¡Lol! ¡Eso que ha sido! ¡Uy! ¡Porque se ha... ¡Ah, no, no! ¡No, le di! ¡Toma! ¡Has pillado, por tonto! ¡Lol! 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 ¡Relájate, amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿De qué componen? ¡Joder, macho! Tengo más faena aquí que un torero, tío Bueno, los exploradores están arriba Vamos arriba ¡Lol! ¡Me cago en...! ¿Qué tal? Pues me cargo a toda la puta tripulación de aquí abajo Y voy arriba Vale, pues no Vamos ahora ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh! Vale Menos mal que caiga hacia delante, tú Venga, vamos por culo ya Toda la cabeza ¡Perfecto! Y ahora vamos a ir a por las ballenas colobadas, eh Y me llevo Tres mil Tres mil ¿Quién viene? ¡Hostia! Podemos abordar Vamos a ir a abordar el otro ¿Qué tenía ese? Ropa y ron Bueno Va, paso ¿En serio? ¿Tenéis ganas de bulla, tío? De verdad ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Pestado y listo para ser desboreada! ¡Lol! ¡Pero si estáis muertos ya, tío! ¡Qué primos! ¡Si no podéis! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Directo al agua! ¡No, no! ¡Directo al agua! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Madre mía, no, po! ¡Dios! ¡No veo una mierda! ¡Fuego! ¡A las velas, a las velas! ¡Es que no veo, tío! ¡Aquí apuntar es súper choco! ¡No dejes que nos enviste, capitán! ¡Agarraos, impacto! ¡Dios! ¡Vaya tormentaca! ¡Venga, tonto pollas! ¡Hasta luego! ¡Qué hola gigante! ¿Qué me estás contando? ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Hola gigante! ¡Hola gigante! ¡Hola gigante! ¡Hola gigante! ¡Que me lo vuelca! Todo controlado, todo controlado Todo controlado, jefe Eh, va ¡Madre mía! ¡Pedazo de ola que me acabo de comer! A ver Toma Pues listo Y quedan dos Que ahora menos cargo ¡Hala! ¡Mira! Se ha caído uno por ahí al fondo ¿Lo habéis visto? ¡Qué tonto! ¿De dónde vais? ¡Mataos! ¡Hostia! Pues sí que teníais cosas Morid Yo prefiero que los matéis Pero bueno Si con eso reducimos la mierda De lo que sea Vamos a ver Vamos a cajar ballenas Va Joder, al final Dios, Dios, Dios No, no, no De lado, no De lado, no ¡Dios! Otra pedazo de ola ¡Qué pasada! Venga, venga Que venga más Olas de esas Me dan igual Vamos al porrear A ver si Hace un bonito día Pues no No hace un bonito día Sago la puta A ver qué tal La vaina jorobada ¿Dónde? Yo no la veo ¡Hola, lol! Madre mía Qué guapa Qué bien hecha, tío ¿Dónde está? ¡Lol! No le di, tío Qué cojones ¡Lol! Qué guapa, tío Pero no la veo, tío Si es oscura como el mar Atentos todos Atentos todos, dice Joder Atentos no Se me van a salir los ojos ¿Dónde están? Dios Qué guapo, tío Ahora lo veo Estribor Estribor Ahí Venga Bonita Ah, te pillé Sujetadla Muchachos ¿Dónde está, tío? No la veo No la veo Mierda No la veo ¡Viene la cola! ¡Ya está! La puta Eso no le gusta No le di ¡Dios! Dios Me va a reventar, eh ¿Veis algo? ¿Dónde cojones está? ¡Uh! ¡Tu puta madre! ¿Me cago en...? Ah, qué Si casi nos revienta ¡Conseguido! ¡Pierda! Eso no ¡Ahí va! Es que no la veo ¡Se debilita! ¡Has pillado, eh! ¡Bestia herida! ¡Dios! Me cago en la puta Que la parió ¡Uf! A ver ¿Por dónde pollas Va a venir? ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Joder! Vale, vale Siempre hace eso Siempre hace eso No hace como los tiburones Que aparece por otro lado Vale, vale La maté, tío La maté Sí, señor Mira que son bonitas, eh, tío A mí me encantan Todos los bichos marinos Me encantan ¡Es un monstruo! ¡Qué pasada, tío! Pero es más grande que el barco Buena presa, capitán Buena presa, dice Joder, los cojones Como para no ser buena presa, ¿sabes? Impresionante, impresionante Me encanta Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Ya veis que a mí Todo lo que tiene que ver Con peces de... O sea, con peces Me encanta Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este 40 minutos La verdad estoy Comprimiendo, se podría decir Los dos capítulos que subo al día Pues lo comprimo en uno Así Vamos mejor Me organizo yo también mejor Porque luego tengo un lío de capítulos Muy grande Entonces ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! Entonces prefiero, pues Comprimir los 20 minutos Que hago Bueno, 20 Por ahí, más o menos ¿Vale? Los prefiero comprimir En un solo capítulo Y subir un solo capítulo Porque es que si no Tengo mucho lío ¿Vale? Tengo mucho lío Porque está todo muy desorganizado Tengo que ponerme a organizar El ordenador Seguramente Este fin de semana Formate Y haga cosas Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente capítulo Ya estás inscrito Black Flag Hasta otra ¡Chao!